Tu raza y mi raza, la diferencia no hace más. Tenemos el mismo Isidobar y el mismo cielo por casa. Nos corre sangre latina y infetuosa como una ola. Y es tu sonrisa de una vida, de Saler, el mundo de los países españoles. ¡Ala! 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 ¡No jales tanto! ¡Le recuerda su pelo también! ¡Le recuerda su pelo! ¡Es que no jales tu pelo! ¡Ya te quiso el corre! ¡Ya! ¡No se dejó eso, no fue! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!